Sum noventa y cinco punto cinco FM, la radio alternativa del desierto. Regresamos en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujos ni mordazas, ya está con nosotros Reina Eder Ramírez, que ya le dejaron mensajes a sus fans desde antes de llegar aquí, dice el arquitecto Ariel Ballestero, no me quiero perder la entrevista a Reina, dice, me confieso su fan, alguien que me envíe el link de YouTube, por favor, es la única forma de verlos por acá en Quino, dice. También aquí, ¿verdad? Gracias, Ariel, un saludo. Tenía aquí a Elizabeth Sandoval, dice, saludos a Reina Eder. No, 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 el mejor vino es el más caro, dice la misma Elizabeth Sandoval, el que no lo acepte es que no toma buen vino, se tuvo que decir y se dijo, dice. Por cierto, el de la región de la Ribera, ¿del qué? Del Duero es mi favorito, salud, salute, este, salió muy fifí Elizabeth Sandoval, pero bueno, lo vamos a... Salud. Se parecen los de la foto, Elizabeth, que ayer subí, este, los nuevos, estos conversos a la 4T sonorense con sus botellas, gran Ricardo, Blue Label, Macallan, bueno, puro, puro, eso sí, ¿eh? Qué buen gusto para tomar los nenes, nada más, este, pero bueno, este, una imagen que contrasta, ¿no? Lo que la 4T pregona. Así es. Que es la autoridad, la, esas, esas pinches poses ahí de, hasta acomodaron, fíjate las botellas, este, estoy hablando de Francisco Zavala, que ahorita es el director de prevención al delito en la, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, un personaje muy cercano a Dolores del Río, que ya fue él también presidente del Instituto Estatal Electoral, apoyado, ahí se dice, por Alejandro López Caballero, bueno, en fin, pues, este, llegó junto con Dolores del Río a Proyecto Político de Alfonso Brazo, y bueno, ahí está en la Secretaría de Seguridad Pública. Calando pura lacra, la Lola. Esto. Entonces, está calando pura lacra. Oh, bueno, pues ya la conoce, ¿no? Que conoce a Reina Iré, ya sabe que no tiene pelos en la lengua. Reina Iré, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo andas? ¿Cómo estás? Pues, aquí estoy. Dando lata. Dando un poquito, dando guerra por estos rumbos. Ah, me dicen por acá también, más días de arte, dice Alicobas, el té, qué buen tema, felicidades, buenísimos. Bueno. Sí, muy bueno. Te, ah, pues lo estabas oyendo acá, ¿no? Sí, lo estabas escuchando a Salvador. No, es buenísimo. Muy conocedor, Salvador. Sí, muy conocedor de ese tema. Sí. Bueno, Reina, a ver qué, 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 qué nos, a ver, qué nos dices de las mañaneras, este, porque hay muchos mitos y hay, bueno, se habla tanta cosa en la mañanera, desde que hay muchas, ya, algunos de los que preguntan ya son premeditadas, las preguntas ya están escogidas desde, desde el púlpito del presidente, dicen muchos, otros, este, pues que algunos se les paga, incluso no sé si viste una columna de, sacó una serie de dos, en dos partes, este Hernán Gómez, sí, y hablando, por ejemplo, como, este, qué vergüenza, ¿no? Un coterráneo queda de sonora, como el lor moleculita, este, Demian Duarte, pues expone cómo, cómo evidentemente, este, pues lleva sus preguntas ya enviadas por alguien más, en fin, hay muchos, tú, tú, ¿qué es lo que vives ahí a diario, Reina? ¿Qué es lo que, qué nos puedes decir sobre esto? Pues, fíjate, yo ahorita veo que está como en una, en una etapa de reacomodo, podría decirse, de, 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 justo de este tema, porque después de la pandemia, bueno, lo de la pandemia ayudó a que se, a que se depurara, por así decirlo un poco, este, este tema, y ahorita es como el pretexto para, para ver quién llega y quién no llega, y este, a, a las conferencias, entonces, ahorita están en una etapa de, de, de ver de qué manera, ya era, ya es la mitad, ya no es tanto como que, ya no son puras flores, o sea, ya se les van ahí dos que tres, eh, goles en el, en, en las conferencias, y. Se le van dos, tres goles. Sí, a, a, me refiero a la comunicación de gente que ya pregunta, que ya está, este, cuestionando más, este. Ok. Y, bueno. Pero sí, está controlado, está, tienen controlado ese. Pues es que hay una manera de, de, ya aprendieron, obviamente tres años ya aprendieron a controlar un poco la, 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 la dinámica, entonces, ellos han encontrado un sistema, de, de, sutil, por supuesto, porque la gente afuera no lo, no lo nota, pero uno estando ahí, pues sabe que, cuándo puedes o no puedes hablar, cuándo puedes ir o no puedes ir, o sea, es como. Por ejemplo, cuándo no puedes ir. Por ejemplo, eh, te, te limitan los accesos, eh, bueno, al final termina, pienso yo ahorita a estas alturas ya puedo decir que, eh, este, al final siguen ganando los mismos medios tradicionales. O sea, ¿quién tiene acceso diario? Pues Televisa, TV Azteca. Milenio. Milenio, los periódicos grandes, Reforma, al final, lo, lo, todo lo que criticaba el presidente de que los medios, eh, grandes, los que se han, eh, beneficiado del dinero, público, son finalmente los que. Ahí están, ¿no? La primera línea. Hay asientos exclusivos para ellos, hay accesos exclusivos. Ah, no me digas. Hay, hay, así, pues, así como una zona VIP, así de plano. Pues para uno, dos. Tienen ahí sus espacios. ¿Quién Televisa? Como Televisa, por ejemplo. ¿Y quién? ¿Y cuál es la jornada? No, eh, no tanto diría que la jornada, porque no, no, la jornada no va como, bueno, ahora ya está yendo más seguido, pero no iba a diario. No, no tenía, no, no tenía mucha constancia. No tenía constancia, no tenían corresponsal. ¿Y Televisa y quién es el otro? Televisa, básicamente. Los otros, este, no son tan exclusivos, pero Televisa tiene un asiento exclusivo. Entonces, eh, y no es como que, eh, algo que tú dices, eh, o sea, son cosas que se van dando. Al final de cuentas, la misma dinámica. Eh, los orilla a seguir siendo iguales. O sea, tener este grupo. A ver, yo, yo cuando, cuando fui a la mañana y, por cierto, fui junto contigo, entrábamos juntos ahí, este, eh, pues van, van, se van acomodando a como vayan llegando, ¿no? A como, a como van, o sea, entre más temprano llegas, por cierto, ahí siempre está Valor Molecula, temprano, de ese amigo yo creo que duerme ahí, ¿no? Este, y era el primero que entraba, ¿no? Y pues obviamente se acomodan los asientos. No, bueno, ahorita él ya no entra. No. Entonces, entonces, este asiento que dices tú está, a la hora que llegue el de Televisa, su asiento va a estar apartado. Si vas y te sientes ahí, ¿qué? ¿Te levantan o cómo está la onda? Pues no es que te levantan, simplemente está, este. O tiene una. Tiene letreros. O sea, no dice Televisa, obviamente, pero dice Televisión, por ejemplo. ¿Qué? Entonces, ¿cuántas televisoras hay? Hay varias, pero normalmente, pues si ya si te apartan, si te apartan un lugar, si te permiten entrar, si comunicación social te permite entrar, primero que todos apartarte un lugar. O sea, Televisa tiene el privilegio de que le apartan su lugar desde la fila de afuera. Entonces, obviamente, pues entra primero que cualquiera de los que lleguemos. Y todos esos, los que están ahí, esos raros, así medio exóticos, como Olor Molecula. Es que ese ya, ya lograron modificarlo un poquito, eso ya no es así, porque justo a raíz de la queja, o del ser tan evidentes de que ellos dormían ahí para poder estar en la primera fila. Ya no es así, porque a raíz de la pandemia, pues cambiaron muchas cosas. Y a raíz de otros eventos que han sucedido, han estado tratando de mejorar ese evento. Se corrió, se corrió el rumor por acá, este, de que estabas vetada por un tiempo. ¿Fue verdad o no? Pues es como que. Tuviste como un mes, creo que no, que no entraste. No, no, yo no le llamo veto. Sí. O castigada. Para mí es censura. O sea, para mí es censura que no te permitan. Por ejemplo, yo hasta el dos mil dieciséis fui reportera de Grupo Reforma. Toda mi vida he trabajado, trabajé para medios. Y del dos mil diecisiete a la fecha, yo soy, me, me, o me digo que soy reportera independiente. Y con todo lo que esto conlleve. Entonces, ¿y qué conlleva? Pues igual no tener un sueldo fijo, no tener un medio que te respalde, como dicen ellos. Porque te piden que tengas un medio que te respalde. Yo más bien creo que. Para que te controle. Para que te controle. Que te limite, te controle. Y no es necesariamente, decía yo, no es necesariamente que le digan al medio, oye, mira, este, llámale la atención. O algo que es lo que tradicionalmente hacían, y han llegado a hacerlo aquí también. Y ya alguna vez alguien se quejó con el presidente justo de eso, de que hablaron a un medio y le dijeron, este, pues, oye, tu reportero X. Entonces, no es tanto, tan burdo en esta administración, pero sí los medios, aquella. Se autolimitan. Se autolimitan, se autocensuran. Entonces, te quitan, te cambian. No te dicen, oye, te quité porque, porque se quejaron, o porque no incomodaste al presidente, o por algo. No, no, no pasa eso, pero, pero sí, ah, pues mira, te muevo, vete a cubrir esta otra cosa, y ya, te sacan. Entonces, los mismos medios hacen como, andan de oficiosos ahí, moviendo a sus piezas, ¿no? O sus reporteros. Entonces, yo, pues yo no, a mí no hay, si antes no me, se me controlaba trabajando en medios de reforma y real imparcial, menos ahora. Oye, y, 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 bueno, aún así, con todo esto que, que este, ya sabes, ¿no? Estas, estas mañas que hay. ¿Tú consideras que el ejercicio, a final de cuentas, de la mañanera es democrático? ¿Lo que hace el presidente a exponerse a diario ahí es mucho mejor a lo que teníamos, o crees que es una simulación, o qué, qué ves? Bueno, es que es todo eso que tú has dicho. Todo. Sí, yo de repente veo simulación, veo, este, pues el presidente es un político de mucho, este, trayectoria, animal político, les dirían a los que, a los que son muy buenos para hacer política. Entonces, él sabe cómo, ni siquiera necesita que le ayude un aparato de comunicación, porque él mismo sabe cómo, cómo sacarte la vuelta, cómo envolverte, cómo, cómo contestar, cómo no contestar. O sea, él, él tiene todas las herramientas políticas para poder defenderse. No lo tienen todos los políticos. Sí. Pero él es muy bueno para eso. Entonces, realmente no ocuparía un aparato. ¿Tú te quedas conforme con las respuestas que te da? No. Porque veo que le hiciste, le hiciste, le hiciste. Pues es que justo, yo nunca me he quedado conforme con lo que me dice, y justo esa es parte de mi estira y afloja de que, oye, es que parece que lo te pones a entrevistarlo y si te tardas mucho. Yo confieso que a veces sí, me he tardado mucho y prometo que voy a corregir en eso, ya revisarme. Pero yo también digo la misma. Pues tienes que aprovechar, ¿no? No, te da, cada vez que te da la palabra, le marcas el tiempo, cuánto tenías de. No, y a veces yo sí me pongo a marcar, a ver, ya, hasta aquí, corto. Pero él también a veces se aprovecha para agarrar su tema y. Y agarra monte. Y agarra monte. Y desvía el tema, ¿no? Y a veces hay que volverlo a enfocar. Pero yo digo, las mañaneras son un buen ejercicio. Mira, me preguntan aquí, dice que si por qué esa fijación con el padrecismo, dice que siempre etiquetas, este, por qué, dice. ¿Quién pregunta? Ya estoy como el presidente. ¡Ah, el reforma! René Salgado. Ah, pues mira, él no está afectado, René, no estás afectado tú por un padrecista. No fuiste de los que. Hace ratito hacía yo una, una, le comentaba a un alaron y este que, que padres fue dañando gente de, de, de uno por uno. O sea, a uno le quitó su negocio, a otro le quitó, le hizo daño de una o de otra manera a través de una dependencia, a otro no lo incluyó en su equipo de trabajo y, y no pudo robar. O sea, fue haciendo daño. Entonces, de repente, en una mesa ya habíamos, ya había cinco gente que habían sido afectadas por el padre, por el periodo de padres. Y, y, es lo mismo que el presidente decía yo. O sea, va haciendo cosas. Pero al revés. Va haciendo cosas y va, beneficia a uno, se dice, ah, pues ahora yo sí soy 4T porque ya estoy viendo que esta reforma me benefició, estoy viendo que este programa me está beneficiando y así, ¿no? Igual va a tener su gente que le, eh, no es una fijación el, el padrecismo, o sea, el, bueno, no en lo personal, es una, fue una etapa que está impune. Sí, hoy, hoy, precisamente, ayer, ahora, Marcela Turati, una de las mejores reporteras que hay en México, decía, hacer periodismo es caminar en un, en un campo minado de, de impunidad. Y, justamente, lo que hay en Sonora con, con el caso Padres, es, justamente, que el señor está en la impunidad. Y no solo él, sino. Ya contó su versión, ¿no viste? Él es un perseguido político. Sí, bueno, yo le preguntaba al presidente, ¿usted le creyó que él es un perseguido político? ¿Qué dijo? Que lo son, eh, bueno, dice que no, el presidente dijo que no. Que no le cree. Que no le creyó, después ya aclaró un poquito más, no, pues, vinieron los, los, los caballos de pura sangre, ¿quién no sabe en San Pedro que el señor tenía caballos pura sangre? ¿Quién no sabe que en la sierra tiene un campo de, 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 ¿cómo se llaman lo de las, no es eso? Ah, Nogales. De Nogal, ¿quién no sabe que tenía una presa? ¿Quién no sabe dónde vive hoy? ¿Quién tiene una mansión? O sea, es una, eh. Vive ahí, ¿no? En San Pedro. Es una especie de, de, de. Donde tenían las caballerizas. Ahí está viviendo ahora. Ahí vive. No sé dónde está viviendo ahora, pero bueno, yo conocí su casa, su, cuando él empezó a ser gobernador. Sí, en Valle, ¿cómo se llamó este? Sí, es una clase media. Una clase, clase media. Era una, y una casa. Valle, ¿qué? Pequeña, ¿no? Era casa pequeña. Valle hermosa, una cosa así. Incluso tuve oportunidad de, 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 de estar ahí. ¿Conociste a Gisela Peraza, ahí, no? Con, yo sí. Porque desde entonces trabajaba. Pero como empleada, o sea, de, de, ya después. Entonces, ¿quién no sabe que, que hay un caso de tortura que no, que está impune también? O sea, hay que. Pero, por ejemplo, es el, cuando te refieres, por ejemplo, ah, eh, padrecista, este y, y, y todo, entonces, todos los que trabajaron con ese gobierno. No, digo todos los que trabajaron, porque, y como le dije también al presidente, padrecistas, entiéndase sinónimo de corrupción, de, 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 de haberse, de complicidad, de amigos, y, y entiéndase también, no todos los que trabajaron en tiempos de padres fueron, hicieron, fueron cómplices o fueron, o robaron, o cambiaron de vivir en la, en la, en el coloso por irse a vivir a, a otro lado. O sea, no todos fueron así, pero, pero en la generalidad, el primer círculo del gobernador, en ese entonces, fue gente que se aprovechó de, de su puesto, y fue una robadera terrible. O sea, yo. ¿Qué, qué, qué, qué pasó ahí? Te mandaron a Baja California Sur, en el, en ese, en el sexenio, en una ocasión, en un programa que hacía con, con el pasquinero digital, este, Jorge Morales, la mesa pelona, le llamamos, salió ahí tu tema y dijo, es que, es que, muy peligrosa, porque a un, a un guarura, a un, sí, un escórter, o sí, que, que, que lo habías maltratado, le dije, la reina con su uno cincuenta, a un guarura, a ver, explícame eso, cabrón, o sea, cómo puede ser, y que hasta hubo un, un expediente ahí médico, donde sí lo habías dañado, una cosa así, entonces, que, se quejaron con reforma, y reforma te movió, ¿así fue, o qué sucedió ahí? Pues, bueno, esa es una historia muy larga, que no nos va a alcanzar aquí, pero sí, eh, eh, justamente, porque el gobernador quería impunidad, y quería tapar todo, entonces, desmanteló los medios de comunicación, cuando él llega a su gobierno, desmantela todos los, eh, compra, compra a los, a los medios, eh, a los directivos, a las, eh, paga, grandes cantidades, compró desde, de, hablemos desde, bueno, no quisiera mencionarlo, pero desde el periódico más principal, hasta la radio más. El imparcial. Hasta las paginitas, creó, cientos de páginas, eh, falsas, o afines, que solo cobraban para, para echarle flores, o hacer cosas así, entonces, desmantela un periodismo crítico que hasta ese entonces tenía muy buena fama nacional. Oye, y, y, bueno, pero te fue peor con, con Pablo Vich, porque si estos te, te movieron a Baja California, cuando llega Pablo Vich, te dije, ay, yo no te quiero aquí, y a los meses. Bueno, ella sí. Te corrieron de reforma, ¿no? Ella por lo menos dijo, no, bueno, es que en realidad, eh, que me haya, hayan corrido, salido de reforma, yo no lo veo como una, al contrario. Como un despido. No, al contrario, lo agradezco, porque casi siempre, eh. O sea, entonces, ¿estuviste como externa, o como? Estuviste haciéndole trabajos como de manera externa. No, sí, ya, eh, no, pues, yo digo que a partir del dos mil diecisiete a la fecha. Pero sí te sacaron de la nómina, ¿no? Ahí cuando con Pablo Vich, porque ella lo pidió, ¿no? Bueno, yo no sé si exactamente fue porque ella lo pidió, pero. Pero bueno, ella sí te dijo, oye, ya, cuando te vio. Ella se me dijo, yo hasta aquí, o sea, yo voy a arreglarme con reforma, y este. O sea, te lo cantó, pues. O sea, sí, ella me lo dijo directo. Padres, nunca me lo dijo, al contrario, Padres, me decía, eres mi amiga, te quiero, etcétera, ¿no? Bueno. Labioso, cínico. Oye, entonces, bueno, ya nos vamos, pero nomás te produjo lo último. ¿Tú le creíste? ¿Viste la, el? Pues no, no, era entrevista, fue un monólogo, ¿no? Este, que hizo ahí, Padres. No lo he visto todo. Sí he visto el reclamo, sí vi el reclamo de la. Hay cosas que tú crees ahí. No, bueno, no, no, de lo que dijo él, de hasta dónde he visto. Yo he visto, que no lo he visto todo, la verdad, necesito revisarlo bien, o verlo más bien. Bueno, yo sé la historia toda del sexenio, o sea, y no necesariamente por lo que vi hoy vi, sino por la gente que se acercaba, empresarios, comerciantes, gente, ciudadanos que se acercaron a mí contándome lo que vivieron, o lo que vivían en esos momentos, y que ningún medio lo quería publicar. O sea, era muy raro, o sea, tenía totalmente desmantelado y comprado los medios locales, por eso durante los primeros tres años, nadie, o sea, él estaba en los cuernos de la luna, porque todo mundo hablaba bien de él. Entonces. Bueno. Bueno, es un tema muy largo. Sí, este, tienes muchos saludos aquí, este, Francisca García te manda saludar, este, mi tía Gaby también, este, Reina, no respeta el presidente, la vestidura presidencial, dicen por acá. Bueno, vas a tener todo. No, sí lo, sí lo respeto, yo no, yo nunca. Que no sea así respetuosa con el presidente. Nunca he sido respetuosa. Y mira, hay algo que no he dicho, es eso, es justamente, yo no he sido irrespetuosa con el presidente, y lo he, y lo he escuchado bien. Aparte se ve como que te tiene cierto aprecio, ¿no? No, y el, el presidente le, le, pues no es como que le gusta, ¿verdad? Pero no lo, no lo ve mal, al contrario, lo ve como, a veces. A veces sí se ve como que. Lo veo como un reto y no, no, pero él sabe cómo sacarme la vuelta y aprendió. No, hombre, es un viejo lobo de mal. Está peor que yo. Bien, bueno, este, el doctor, mira, que es como tú, que nada, les embona, el doctor Luis Marcos, salud, dice, no que ya cambió el gobierno del cambio, pues dicen, me, pero ya mejor no digo nada. Felicidades a Reina Ider Ramírez, muy buena labor, aunque los alabadores no les guste, siempre benefició, ¿qué? Porque siempre es beneficioso señalar el mal sendero donde transitan y reconocer lo bueno de cada gobierno, así es. Hoy, luego hablamos del, luego me invitas a hablar de la investidura presidencial, ahí, ahí es todo un tema. Igual y mañana podría ser, vas a estar aquí mañana. Ah, pues mañana voy a estar aquí. Seguimos segunda parte, está bueno, porque sí, nos quedamos cortos, mañana estaría bueno otros quince, veinte minutos. Muy bien, saludos, gracias. Bueno, muchas gracias, esto fue en la radio con Aarón Tapia, nos despedimos, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujos ni mordazas, gracias. Ay, qué rápido. Várate.